Efectivamente el concierto fue un éxito. Quiero felicitar a toda la comunidad de Bucaramanga, de Cúcuta, donde vinieron, porque vino mucha gente de otros sitios. Los felicito por el comportamiento que hicieron con la mejor cultura, respetaron el escenario como era el Bicentenario. Al quitar el maderamen fue importantísimo porque quiero contarles que nosotros todavía tenemos unas pólizas, tenemos una garantía, donde por obligación tenían que hacerlo para revisar, porque es un maderamen que se coloca y se quita, es un maderamen que tú lo puedes portar, lo puedes prestar si quisieras a algún otro escenario. Entonces teníamos que revisar de que efectivamente lo que nos habían vendido sí era lo correcto. Se hizo, se está aireando el maderamen porque se requiere, tanto era que vino Coldeportes Nacional, porque eso lo teníamos que hacer para revisar cómo se fue, cómo quedó el almacenamiento. Entonces fue un éxito y realmente el Inderbu ganó y el municipio ganó porque para, pues con el concierto de Calamaro no fue que pudimos hacer este del maderamen. ¿Qué se piensa hacer con el maderamen? ¿Se va a tener en algún lugar? Ahoritica viene un circo y un poco que aprovechamos los dos eventos y sí, se puede traer otra del maderamen. La idea es que podamos ponerlo para otros deportes, no solo para el fucsala, sino que pueda quedar multifuncional y estamos mirando para ver si nos pintan que quede bolivón y baloncesto también para poder traer la posibilidad de traer unos eventos internacionales. Con estos eventos ganamos que podemos cobrar un alquiler bueno, donde tiene unos ingresos, para hacer en el mismo escenario, volverlos en mantenimiento, en arreglos. Entonces tuvimos un buen ingreso como fue el de Calamaro y el del circo Yumbe, que más o menos suma 111 millones. Y además, como les digo, por el hecho de que nos tocaba obligado quitar el maderamen, nos servimos porque pudieron estar estos dos eventos que además fue para la ciudadanía, porque es que el instituto es de la juventud y la recreación. Entonces la juventud se divirtió, hubo recreación y había muchísimas ciudadanías que pudo entrar al escenario a divertirse. Además, entendamos que es el único escenario que tenemos en la ciudad con las mejores condiciones para poder albergar casi 5.000, 6.000 personas. No tenemos más en Bucaramanga. Entonces no podemos hacernos a un lado con las medidas, con los cuidados, con todo el mantenimiento que nos dejaron FONADE, eso lo estamos haciendo, pólizas, haciendo cosas de cuidar un bien público como es el Bicentenar. El maderamen costó más o menos entre 900 millones a 1.000, pero lo vamos a seguir utilizando en otros eventos y si se tiene que utilizar para quitarlo y ponerlo, lo vamos a hacer porque para eso el maderamen llegó, para poderlo quitar y poner con las condiciones, como les digo, que tenemos que tener cuidado para ello. Gracias por ver el video.